8 de noviembre, Día Nacional de las y los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro. ¿Saben quién fue María Remedios del Valle? María Remedios del Valle nació en Buenos Aires en 1766 y se la conocía como La Parda, debido al sistema de castas vigente en ese momento. Mujer, negra y pobre, fue protagonista de las guerras de la independencia, integrando el ejército del norte. Reconocida como Capitana por Manuel Belgrano, se destacó en la Batalla de Tucumán por curar y salvar la vida de varios soldados. La historia de la Capitana, como también la de otras afrodescendientes, estuvo solapada o directamente vedada en la literatura histórica tradicional. Su participación en los procesos independentistas El proceso independentista, iniciado en 1810, abrió para las clases populares un contexto más favorable donde plantear sus demandas y brindó algunas oportunidades de ascenso social antes desconocidas. Para los esclavos, también produjo algunos cambios. Muchos de ellos se sumaron a los ejércitos como libertos, bajo la promesa de que obtendrían su libertad una vez culminada la guerra. Es en ese contexto que María Remedios partió junto a su marido y sus dos hijos en la primera expedición militar hacia el Alto Perú, en junio de 1810. Bajo el mando del general Manuel Belgrano, participó en las victorias de Tucumán y Salta. Formaba parte de las Niñas de Ayohuma, un grupo de mujeres que acompañaba al ejército y colaboraba en diversas tareas. Entre ellas, se encontraba María Remedios del Valle, la única mujer a quien el general Manuel Belgrano le permitía permanecer en el frente de batalla. Perdió a su marido y a sus dos hijos en combate, y en los diferentes combates recibió incontables heridas en su cuerpo. En 1813, fue herida de bala y tomada prisionera por los españoles, quienes la sometieron a azotes públicos por varios días. María Remedios pasó sus últimos años de vida en la pobreza, marginada de reconocimientos oficiales, hasta que la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires le otorgara el cargo de sargento mayor de caballería, en 1829, que mantuvo hasta su muerte un 8 de noviembre de 1847. Fue mujer, negra y pobre. Su historia, como madre de la patria, recién empezó a conocerse en los últimos años. Gracias a la irrupción de nuevas miradas sobre la construcción de la nación, y al reclamo de visibilización de las mujeres, de las y los afrodescendientes. Día Nacional de las y los Afroargentinos y de la Cultura Afro La Ley 26.852 establece el 8 de noviembre como el Día Nacional de los Las Afroargentinos Argentinas y de la Cultura Afro. En esta fecha, se reconoce el componente afro en la cultura nacional, y se impulsa la participación de las personas afrodescendientes y africanas en todos los aspectos de la vida sociocultural. Esta conmemoración busca afianzar el reconocimiento de la diversidad cultural en nuestro país y a la cultura afro, como un modo de lucha contra la estigmatización y el racismo, buscando visibilizar la vigencia y vitalidad de la cultura en el presente. Gracias por ver el video.